Un saludo muy dominicanista para todas las amigas y amigos de Dominicaneando, hablan los generales, su programa, nuestro programa, el programa que tiene que ver mucho con la dominicanidad. Aseguida entonces un saludo muy fraterno, una fraternidad muy vieja con el general Máximo Morel Marichata. Muchas gracias. Como ustedes son celosos. No, no. No espérate. No tanto. No espérate, espérate. Y usted es el mayor general, ¿verdad? Piloto. Gran cosa. Eso era antes que era gran cosa ya, ¿no? Ese saludo con mucho afecto y camaradería. Sí, sí. Y hoy tenemos un programa pedido, requerido por la audiencia de nosotros. Muy bien. Que insistían en que siguiéramos hablando de la revolución, que concluyéramos, que habláramos de eso. Sí. Hoy se van a dar banquetes. Bueno, yo creo que habría que explicar también el problema de la saga, ¿verdad? Para que la gente entienda. No, y vienen ahí unas sagas que también importantísimas. Claro. Bueno, pero entonces, cabe reiterar de nuevo nuestro agradecimiento a las fuentes, al Archivo General de la Nación, por el trabajo. Fuente principal. Una fuente principal, donde hay que reconocer el trabajo del maestro Roberto Casar. Sí, definitivamente. Sí, sí. Y que nosotros vivimos, sobre todo, nuestro productor. Yo le pegué, ¿sabes cómo le pegué? El buzo. El buzo. Bueno, es el que bucea ahí, entre esos papeles, porque son muchos. Don Francisco Yubénez. Don Francisco Yubénez, como yo le dije. Sí, sí. Bueno, entonces, en ese momento, volver a reiterar cuál es la esencia de este programa. La esencia de este programa es recrear, recrear con la verdad. Sobre todo, para beneficio de las nuevas generaciones, la historia militar contemporánea. Y desde Trujillo acá. Decir, desde la muerte de Trujillo, de Rafael Leonidas Trujillo, hacia acá. Teniendo, haciendo una salvedad importante, Marichal. Bueno, que nosotros somos muy celosos con la no contaminación partidista. Eso es importante. Sí, bueno, para que se entienda el propósito. Ahí hay una paradoja, porque nosotros decimos que no, es un programa donde no hay política. La intervención de los militares, precisamente, en esos 64 años, fueron fundamentalmente de corte política. Y en beneficio, sobre todo, de la forja de la democracia dominicana. Y del pueblo dominicano. Que yo recuerdo una... Que nos enseñaron a nosotros en las escuelas, a ti, allá en Alabama, y a mí en Fort Benning. Nos enseñaron que el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, en el nuevo marco de referencia, es servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. Democrática. Pero no con intervenciones, sino las intervenciones, no con intervenciones directas, sino recomendándole al Jefe Supremo, la Autoridad Suprema, al Presidente de la República, aquellos aspectos atinentes a lo que es la seguridad y la defensa nacional. Así mismo. Que son consagrados por la Constitución. Bueno, entonces, pasar, también agradecer la concurrencia de todas esas personalidades y personas, ciudadanos, que nos siguen en todas partes del mundo. Claro. Y que, no solamente no es que nos siguen, sino que intervienen, interactúan con sus observaciones, que nosotros le damos gran importancia. Gran importancia. Sí, aquí tenemos para darle acusos de recibo, de muchos que escriben. Bueno, ¿comienza? Sí, yo creo que sí. Sí. A Gloria Valdés. Tenemos también Ayrton, que escribe desde Miami. Ese puso de dónde está. Está en Miami. Miguel Díaz. Jesús Peña. Ángel Andújar. Francisco Díaz. Nelson Salón. Bueno, no veo bien aquí, si es Selín o... Esos son los años, los años. Son los años ya. Ana Cristina Martínez. Henry Moronta. Marcial Cabrera. Marcial Cabrera. Déjame decirte que en esos nombres yo encuentro mucha gente, nunca me suena, ¿no? Sino que conozco. ¿Verdad? Claro. Y esa es la interacción de ellos. Es el ejercicio de una dominicanidad. Correcto. Militar. Bueno, y entonces, por mi parte, aquí tengo David Asencio, Flaigeli Rodríguez, Raúl Villar, Rolando Cabrera, Wilson Ramírez, Gilberto Sosa, Alexi López, Nicolás William, Joaquín Fernández y Héctor Cruz. Decirle que siempre vivimos muy atentos a los requerimientos temáticos que ellos hacen, pero también en darle seguimiento a sus inquietudes. ¿Verdad? ¿Y que no sirven de guía para saber qué quieren ellos? Tomarle el pulso a la dominicanidad, porque déjeme decirle una cosa, eso está basado en el interés, como dicen los abogados, que el interés es la medida de la acción. Y entonces, yo creo que hemos caído también, el mismo hecho de la dominicanidad, la dominicanidad es un concepto, ¿verdad? Pero también, cuando se le manda un saludo dominicanista a la audiencia con lo que conocemos el problema, como que evadimos la palabra nacionalismo, como si el nacionalismo estuviera satanizado. No, por el contrario. Por el contrario, el nacionalismo está vivo en Juan Pablo Duarte. Claro que sí. Bueno, pero como tú decías, importante el tema que tenemos hoy. Muy importante. ¿Tú sabes cuál es la primera observación que se me ocurre con ese tema? Que es el de la operación limpieza. Operación limpieza norte, 1965. 1965. Sí. Tú sabes que lo primero... Que mucha gente ha oído hablar de eso, pero no saben nada de cómo ocurrió, ni cuándo, ni cómo, y qué pasó posterior a eso. Pero ahora aún, como se desconoce la lógica militar de eso, entonces se ha explotado una parte en la fabricación de un discurso. Los novelistas, izquierdistas, periodistas, todos que han escrito una narrativa que no obedece a la verdad. Y prima más una tendencia de carácter de juzgar ese hecho como si fuera un genocidio. Sí. ¿Por qué? Porque está deposeído de la lógica militar del momento, del momento. Que no lo fue, no fue genocidio. Sí, yo quisiera... Le vamos a explicar bien claro lo que pasó. Claro, muy bien. Y además, entender la generación de eso con fuentes, con fuentes, con fuentes fidedignas de actores a nivel estratégico. Claro que sí. Por ejemplo, para comprender la operación de limpieza, Marichal, tenemos que conocer las memorias del general Bruce Palmer. Claro. Y yo creo que... Que hay que decir quién fue Bruce Palmer, porque hay muchos jóvenes que no saben. Sí. Fue el comandante de las tropas americanas en el 1965. Y además el comandante de la 82 División. Sí, sí. Y era uno de los oficiales más brillantes que tuvo el ejército norteamericano. Bueno, está catalogado como el mejor oficial de guerra. De guerra. ¿Verdad? Comandante de divisiones famosas. Sí. Y entonces Bruce Palmer, en su diario, hay que conocer eso, lo que dice Bruce Palmer, para comprender la operación limpieza. Y entonces compararla situacionalmente con ello. Pero también hay que conocer lo que escribe el presidente Johnson sobre la operación limpieza norte. Que se me ocurre también decirles algo que tú conoces muy bien, Marichal. Con respecto al general Johnson. El presidente 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 Johnson rompe una tradición en gradualidad. ¿Por qué? Porque los presidentes, claro, seguían el curso de los acontecimientos militares. Pero el presidente Johnson, sobre la situación de Santo Domingo y de Vietnam, y son famosos porque se han escrito hasta libros de eso. Sí, pero él pedía mucha información de Santo Domingo. Diaria. Diaria. Había que rendirle un parte. Sí, había que rendirle un parte. Sí, había que rendirle un parte. Pero además decirle que... ¿Qué pasaba? Todo lo que pasaba. Y había una razón, evidente. Sí. Que los testimonios posteriores le han dado la razón. Sí. Y es el caso de que el tema era evitar otra Cuba. Otra Cuba en el Caribe. En el momento más álgido de la Guerra Fría. Sí. De la Guerra Fría. Y entonces, el presidente Johnson preguntaba diario por eso. Y fíjate una inquietud interesante. Después de la operación limpieza. Él preguntaba todos los días cómo estaba la situación en el interior del país. Total calma. Bueno, entonces, lo preguntaba diario. A ver si había otra manifestación. Sí, hasta era para decir, bueno, quiero saber el tamaño de la rebelión. Sí, no. Óyeme. Si no se hubiese complicado, naturalmente. Claro. Grandemente la situación. Si aparecen tres o cuatro focos, como el de Santo Domingo. Pero a los... La gente de los constitucionalistas, resulta que... Nunca pudieron. Nunca pudieron. Llegar al interior. Hubo intento, ¿eh? Hubo intento de llegar al interior, pero nunca se dio nada positivo para ellos. Bueno, pero con lo que dice... Hay que tener muy en cuenta lo que dice Bruce Palmer. Sí. Que es algo conocido, aunque no se conoce a fondo aquí todavía las memorias de Bruce Palmer. Sí. Eso de interés militar, básicamente en las escuelas militares profesionales. Pero cuando Bruce Palmer, cuando el general Bruce Palmer completa el cerco, el famoso cerco... La división de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo por completo. Claro, claro, claro. Él dice que fue obra de los norteamericanos. Sí, sí, sí. Fueron ellos. Bueno, dicen... Cuando él completa el cerco, que más o menos dentro de lo que fue la ciudad entramos... La parte norte, la parte norte, no el Santo Domingo norte. La parte norte. Sí. Él dice, la guerra terminó. Terminó. Todo ahora lo resolverá la política. La política. Sí, bueno, por eso... La frase lapidaria. Lapidaria, ¿verdad? Entonces, el entroito, que tiene que ver mucho con tu pasado, o sea, tu pasado militar en cuanto a como oficial Fuerza Aérea, como yo te llamo, hay que tomar muy en cuenta que la intervención estaba planificada en un salto de paracaídas, porque era la 82 División. Ellos no sabían nada, no tenían inteligencia. Pero no tenían inteligencia, ni tenían, aunque parezca absurdo, ni tenían una cartografía adecuada, adecuada. Entonces, es la observación del avión... Del avión guía. Del avión guía, ¿verdad? Sí. Del avión guía, o del avión explorador, que ve que donde ellos van a saltar, el área de salto, era imposible, porque era sobre los arrecifes y mal. Se iban a matar todos. Sí. Ahora tú dices, ¿eso es exclusivo? No, no. No, no, de Santo Domingo no. Recuerda lo que pasó en Grenada, que no calcularon la profundidad para el desembarco, y hubo las bajas que hubieron, no fueron de combate, sino porque se ahogaron con el equipo. Bueno, lo mismo iba a pasar en Santo Domingo. Hay un punto ahí interesante, que ellos llegaron en desconcierto, no sabían lo que iba a pasar, pero cuando ellos vieron que la base aérea se iluminó y prendieron la pista, dijeron, ah no, ya estamos tranquilos, vamos a aterrizar, ya no hay problema. Y déjame decirte algo interesante, cuando se buscan ni que es culpable de intervención, hay que decir que eso se debió a una llamada telefónica con el general Inver Barrera. Si, él conversó. Que él conversó. Con el norte. Con el norte. No existían celulares cuando eso, estamos hablando. Bueno, puro teléfono. Él conversó y la idea fue aterrizar en la base. En la base. En la base. Por eso tú dices, y déjame decirte, uno de los interactivos nuestros me escribió que él fue testigo. ¿De qué vio el...? No, no, cuando aterrizó el primer avión, el primer avión, ¿verdad? Y que él tiene, bueno, su vivencia cuando eso, que lo vamos a contratar para que nos dé informes de eso. Pero ya decirle que ahí comenzó, Marichal, el puente aéreo. Un verdadero puente aéreo. Un puente aéreo, más grande que el de Berlín. Que se ha hecho en América. Que se ha hecho en América Latina, ¿verdad? Porque entonces la división entera aterrizó. Bueno, para los que no sepan lo que es una división ligera, como son la 82 y la 101, son divisiones que son hechas en base a que su equipo puede ser llevado en avión. O sea, que no hay nada pesado que un avión. Que son muy versátiles. Son muy rápidas. Sí, versátiles. Pero no se lleven a engaño. Cada división de esas tenía 18 mil hombres. Claro. Porque hay que seguir el sistema de triangulación. Son tres brigadas. Tres brigadas. Una división son tres brigadas. Que como tú dices, tiene que ser ligera. Ligera. Para capacidad de poder proyectar las fuerzas rápidamente. 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 Y eso, para decirle otra cosa, que aquí la prensa, inclusive historiadores, hablan de 42 mil hombres en Santo Domingo. Eso es una mentira del tamaño del obelisco. Claro. Aquí nunca hubo 42 mil hombres. Y espérate que íbamos a caer en eso en la operación limpieza. Sí, íbamos a caer. Fíjense una cosa interesante. Vamos a ir aclarando la historia como pasó. O sea, fíjense que la división que llegó aquí esa noche fue la 82. Y llegó con 16 mil hombres. Ni siquiera llegó con los 18 mil hombres. Y no hubo salto de paracaídas. No hubo salto de paracaídas. Sino un despliegue. Un despliegue. Llegaron y tomaron. Y déjame decirle, déjame decirle un detalle técnico interesante que hay que saber. La 82 división aerotransportada tiene al lado, por así decirle, la base de POP. Y la base de POP simplemente la misión de esa base es apoyar. Esas dos divisiones. Esas dos divisiones. Que están ahí. Están ahí. Llevarla donde haya que llevarla. Sí, pero yo lo que te decía, que no simplemente fue ese el dispositivo. No, no. También se planificaba un desembarco. El desembarco naval. Por Jaina. Por Jaina. Por Jaina. ¿Y cuál era a nivel ya operacional? ¿Cuál era? San Isidro, ¿verdad? Por el este. Y entonces por el... Simplemente acercar a los rebeldes y tenerlo en un sitio arrinconado. Y los dos comenzaron. Como ocurrió. Sí, los dos comenzaron. Debiendo decirle que no tiene que ver eso nada. Con lo que ocurrió en el puente. Porque ellos no intervinieron en el puente. Porque ellos llegaron el 28. 28. El puente estaba limpio cuando ellos cruzaron por ahí. Por la gente que hablan de muchas batallas de puente y eso. Que no existieron. Después que pasó lo que pasó. Que el Cefa entró. Eso quedó limpio. Y el Cefa le entregó a los americanos el puente. La cabeza occidental del puente. Y ellos se encargaron de ahí en adelante de manipular. Sí, interesante saber también. Que una vez en esos acontecimientos que estamos narrando. Hay que ver, volver a la frase de Bruce Palmer. Sí. A partir de ahí, de lo que está diciendo el general Marichal. Entonces comienza a buscarse cerrar el cerco. Correcto. El cerco fue cerrado. Fue cerrado. Pero primero, el cerco tenía una parte blanca. Que después ellos completaron el avance hacia esa zona del palacio y eso. Que ellos cerraron por ahí. Resulta que en esa, cuando ellos ejecutaron eso, que Bruce Palmer dice, escribe lo que escribe en su diario. Hay que saber entonces que hubo un problema. Y fue que una serie de comandos, de comandos, quedaron fuera del cerco, en la zona. Pero hay que decir la importancia de esos comandos. No eran comandos cualquiera. No. Eran gente ideológicamente muy trabajada. Y entrenada. Eran todos izquierdistas del MPD, del 1J4, 14 de junio. Y ellos habían recibido entrenamiento fuera del país. Estaban bien armados porque tenían las mejores armas que tenían los rebeldes. Vamos a llamarles. Pero hay que decir una cosa en el asunto del cerco, para que ustedes sepan. Cerco comenzaba en la cabecera del puente. Subía lo que era la teniente Amado García Guerrero, antigua Braulio Álvarez. Moría en la San Martín con 30 de marzo. De ahí bajaba a la San Juan Bosco y a la Avenida Francia. Y esas dos calles larguísimas seguían hacia el oeste hasta llegar al Hotel Embajador. Por eso quedaron muchas calles de Gascuay fuera del cerco. Pero el embajador fuera un punto de concurrencia. Porque hay que saber, y yo vivía muy cerca de ahí, que por esta línea, por la parte sur de la ciudad, seguía la aproximación de lo que era la Pastera. La calle Pastera. Era como una zona de Amotecua. Recuérdate que hay un problema. Tú que eres un capitaleño fundamental. Es que estaba la Danae. La Danae. Y eso, y entonces... Quedaba en territorio reverde. Entonces bajaba, bajaba hacia el malecón. Sí. Esa línea. Por la Paster. Por la Paster. Y entonces, ahí, recuerda que había un cuartel, prácticamente un cuartel general norteamericano, en el Hotel Jaragua. Jaragua. ¿Verdad? En el Hotel Jaragua. Y esa zona por ahí. Bueno, pero entonces... Pero vamos a entrar a Parnor. No, Parnor. No, precisamente. Si tú no decimos esto, no se comprende la situación. La situación geográfica. Y cuál es el nudo que queda, que una parte fuerte, porque tú sientaste las bases interesantes. Después de la batalla, de la famosa batalla del puente, entonces tenemos que San Isidro siguió avanzando hacia el norte. ¿Verdad? Hacia el norte, estoy hablando, en las áreas, que es el punto, el área de reunión, como se le llama tácticamente, estaba en transportación y en intendencia. Ya el ejército había capturado transportación, que fue contrario. Perdón, transportación, conquistaron a intendencia, que estaba contraria, a las fuerzas leales. Y entonces se unificó y el ejército unificó allá, allá en la Pedro Livio Sedeño, allá arriba, unificó su comando del ejército. Área de concentración. Área de concentración. De reconcentración. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que saber, la gente tiene que saber eso. La guerra de abril estalló el sábado 24 de abril. 24 de abril. Los guardias cobran los 25. Los 25. Pero cuando eso ocurre, que cae el día frío. Todos estaban fuera. Sí, entonces, eran los viernes, se paga los viernes y la mayoría de los soldados se iban a su casa. Se iban a su casa a llevar el dinero. ¿Verdad? O sea que... Y le caía sábado, No sabemos si fue fortuito. Si fue... No, no, eso fue fortuito. Sí. Acuérdense que el apresamiento de los oficiales fue fortuito. ¿Qué vino de ahí? Vino la concentración. Entonces el área que se puso fue esa zona de la capital. Ahora bien, ¿qué sucedió? ¿Eh? Ahí concurrieron para la operación limpieza. Tres fuerzas. Sí, tres fuerzas. Las tres fuerzas, ¿verdad? Sí. Y entonces hubo... Se le puede llamar batallas que se dieron. Verdaderas batallas que se dieron en el norte. No estamos hablando que se... No fue un juego. No fue un juego y fue duro. La primera batalla... Se pebió. Para ponerle un nombre se llamó la batalla de la Manicera. De la Manicera. De la Manicera, ¿verdad? Para conquistar ese territorio de ahí. Que fue éxito el ejército y las tres fuerzas. Las tres fuerzas tuvieron éxito ahí. Y de ahí entonces se dio otra batalla de la que se ha hablado poco. De la batalla del cementerio. Ni se habla de la Manicera ni se habla del cementerio. ¿Qué pasó en el cementerio? Y fuerzas que estaban acabadas de reconcentrar. Se dio una batalla campal. Tumba por tumba. Donde se dejó de manifiesto la calidad operacional y combativa de la izquierda. De la izquierda que estaba ahí. Y ahí se peleó tumba por tumba. En ambas batallas hay que decirlo. Se portaron bien en los izquierdistas. No se portaron bien. Eran valientes. Y eso es lo que desata el curso de la operación limpieza para comprenderla. Porque mira lo que pasa y hay que decirlo. Hay que decir el no. Porque nosotros estamos aquí para decir la verdad. Tanto en la batalla de la Manicera. ¿Verdad? Digo, bajo la dirección del general Enrique Pérez y Pérez. Que era jefe de operaciones en ese tiempo. El comandante exitoso ahí lo fue el general era cuando eso Teniente Coronel Teniente Coronel lo ascendieron en sitio en situ en la batalla. Héctor García Teada que luego fue secretario de las fuerzas armadas. El hombre de las dos batallas. No solamente eso y también un comandante emblemático del sexto batallón de cazadores. Y que también tuvo participación en las invasiones 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 y también un hombre de guerra fue el que capturó a Adelio Gómez Ochoa y a Pablito Mirabal. ¿Verdad? Ese fue un soldado de guerra. Un soldado. Entonces, fíjate después de eso después de la batalla las tropas entonces eso se llama tácticamente explotar el éxito. Si tú ganas una acción o ganas varias acciones y te siembra ahí no hay consecuencia. Hay que seguir la penetración. Explotando el éxito. Explotando el éxito. resulta que se sigue el curso creo que siempre se ha dicho que fue por la calle 17 en el corazón de Villajuana. Sobre eso quiero decir algo para que entiendan bien porque le estamos hablando del ejército pero habían tres ejes de avance. El de el que estaba en el ensanche espallat que venía de por allá de la 20 la 40 eso que le llaman esas calles bajando a la Luperón estaba a cargo de los paracaidistas de la Fuerza Aérea al mando del entonces mayor Salvador Salvador Lluveres Montaz alias Chinino como se le conocía en la Fuerza Aérea él manejaba el batallón paracaidista que venía bajando por esa zona en el centro como hablamos estaba el ejército reconcentrado ya en transportación y la Intendencia General bajando en el tramo del centro que eso era Moca la Máximo Gómez todo eso por eso se vieron en la batalla de la Manicera y del Cementerio y un poco más al oeste venía bajando el Cefa con una serie de oficiales que hay que mencionar que eran oficiales de infantería muy bravos como el coronel Medina Sánchez conocido alias Machetico el coronel Granpolver Medina Díaz Interian eso era un grupo de oficiales del Cefa y otros subalternos pero te voy a decir una cosa una cosa interesante en honor a la escuela eran la mayoría académico académicos todos entonces fíjate dilucidamos aquí en la saga de abril que inclusive no solamente académicos algunos de la misma promoción de los oficiales rebeldes de los que se habían sublevado del otro lado y entonces hay una cosa interesante que hay que despejar para que sigamos adelante es el hecho de lo que aprendimos en la escuela de Estado Mayor el papel del liderazgo cuando mencionamos no es para sindicalizar a nadie no 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 mira el papel del general Enrique Pérez estoy hablando del papel militares del papel militares las tropas seguían esos líderes esos líderes y obedecían ciegamente creían en ellos y déjame decirte algo interesante no había concaldancia con el mando político no nada porque esos oficiales la mayoría no eran no obedecían a tendencia política en ese tiempo y mira y mira un detalle un detalle interesante recordar lo que nos enseñaron a nosotros es como un versito que dice los generales concentran la tropa se da perfectamente eso los tenientes coroneles y coroneles dirigen la batalla y los capitanes y tenientes libran el combate pelean el combate eso es lo que dice la doctrina y eso para destacar pasó así mismo el papel de Enrique Pérez y Pérez fue ese el diseño el diseño de todo eso en torno a su liderazgo se concentra la fuerza ¿verdad? y entonces los otros de las otras instituciones porque en la operación limpieza participaron las tres fuerzas que había en ese tiempo y porque el ejército preponderante porque la era y es la institución siempre el mayor pero fíjate interesante algún día habrá que destacar el papel de esos oficiales de escuelas de ambos bandos ¿verdad? alguno de la misma promoción que por primera vez que por eso que decimos que fue un pleito entre coroneles una querella entre coroneles no comprenden eso nosotros entendemos eso inclusive de gente que se vieron en la academia y convivieron ahí y en ese pleito también hubo un se conocían bien porque ahí había profesores y alumnos y alumnos enfrentados en algunos y muchos casos queremos hacer una aclaración de que sucedió que poca gente sabe eso de que el general Inbel que a la sazón lo había nombrado en esos días o ese día o el día anterior presidente del gobierno de reconstrucción nacional para hacerle frente al gobierno del coronel Francis Camaño que lo habían hecho presidente constitucionalista entonces él propuso que los americanos hicieran la operación limpieza norte pero el general Bruce Palmer le dijo que eso le correspondía a los dominicanos fuera de eso ya ese grupo de oficiales brillantes al frente el general Pérez y Pérez que era jefe de operaciones en la fuerza aérea y los otros oficiales que hemos mencionado ya había preparado el plan de la operación limpieza norte o sea que el plan estaba hecho para hacerse así por los dominicanos eso ocurrió para que la gente tengan una idea eso ocurrió el día se comenzó primero a movilizarse pero el día 2 de junio comenzó la operación limpieza norte para que tengan muy importante la idea de muy importante el asunto de la fecha para que nos demos cuenta de eso pero yo pienso que ahora también debemos topar el dedo en la llaga porque ya yo dije y hemos dicho que la guerra Marichal es el reino de la violencia la violencia es execrable y una vez se desata hay que evitar la guerra pero una y hermanos todavía pierden los civiles pierden los militares de ambos bandos oye mira yo siempre he dicho que la guerra civil no la gana nadie la pierde el pueblo en su unidad en su la unidad que necesita para desarrollarse pero yo te voy a decir algo te hablo de los argumentos verdad nosotros no hablamos sin fuente lo que se ha dicho es y es parte de esa discursiva nosotros no podemos apañar una serie de que se dieron que ocurrieron en la lógica de la guerra lo primero que se ha dicho es ya emblemático que las fuerzas regulares cuando avanzaban en su marcha iban limpiando ese sector si si pero que pasa pero limpiando de que porque se ha dicho que les rompían la camisa a los jóvenes para ver el que tenía el fenotipo del combatiente a los que tenía la marca del tiro con fusil eso es verdad eso es verdad ahora bien yo no ahí no que está la pregunta y por qué tenían ellos el colorado ese que lo incriminó producto de 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 el retroceso del fusil esa gente fue la que libró la batalla del del cementerio y la batalla de la de la de la de la manicera y entonces una vez derrotado emprendieron la huida se camuflajeaban se camuflajeaban y entonces inmediatamente sabedores del efecto de lo que es la patada del mauser que lo conocimos muy bien que lo conocimos muy bien entonces buscaban eso y la barbarie que según las malas lenguas o según las malas lenguas la realidad es la guerra es la guerra es la guerra una guerra sucia mala entonces eran ejecutados vamos a llamarle así creo que también el número se ha exagerado enormemente se ha hablado de muertos que no existieron eso ha puesto como una inscripción de cada este joven ven tráemelo aquí ven eso no es así porque déjame decirte una cosa eso no es así volviendo a Bruce Palmer en el curso de la operación limpieza recuerda que ellos estaban en el norte y por el otro lado estaban las tropas de ellos y ellos dicen Bruce Palmer dice que el que no patrulló las calles de Santo Domingo es imposible que conozca el miedo porque por el papel del combate directo no de los francotiradores dominicanos y ahí en la operación la zona estaba plagada de francotiradores es más hubo dos francotiradores en el caso de la operación limpieza tipo villajuana que frenaron una compañía completa que frenaron un contingente de tropas que no podía pasar desde la cúpula de una iglesia del campanario de la santo cura de Ars sí precisamente y y de otro edificio la operación limpieza de uno y otro lado no fue un paseo no 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 o un viaje a un picnic fue una una guerra bien violenta naturalmente fue un combate un combate violento muy violento no se puede pasar por alto no no que Bruce Palmer también escribe en su diario y lo hace también el presidente Johnson el presidente Johnson que dice que ellos cuando el general Inver ¿verdad? pidió que fuera los norteamericanos que hicieran la operación limpieza entonces resulta que ellos se negaron negado ¿cuál era el papel entonces de las fuerzas regulares? una vez concentrada y ellos lo sabían que se estaban concentrando bueno entonces proceder claro entonces se negaron totalmente no hubo intervención norteamericana ni siquiera logística no en nada en nada en nada una cosa importante muchos se preguntarán y que fue de esos muchachos izquierdistas cuando tuvieron que abandonar el combate porque muchos de ellos se le acabaron los tiros que era el grave problema de ellos que no tenían abastecimiento el problema logístico que pasó con ellos la gran mayoría escaparon hacia Ciudad Nueva y San Carlos a través del alcantarillado de República de la Ciudad coge el día que tú mismo dijiste resulta que gran parte de esos muchachos del 14 que dieron la prueba en el combate resulta que ya para el día 14 de junio ya tenían los comandos formados en Ciudad Nueva y atacaron y violaron el fuego y pelearon en conmemoración del 14 es más se convirtieron en una presión dentro de la guerra de abril bueno o sea fíjense como se queda el asunto de 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 la operación limpieza la operación limpieza se hizo a sangre y fuego y tuvieron que ceder esos muchachos que se portaron como verdaderos dominicanos guapos bravos pelearon hasta los últimos pero tuvieron que ceder mucha gente dirá por las alcantarillas si se comunican todavía se comunican se cruzan y esa arteria de la Duarte de la Duarte que tenía una alcantarilla gigante y además que era una vía que te metía en el corazón del conflicto viniendo desde la normal desde la normal se escaparon de ahí hay otras cosas que sucedieron porque ya cuando las tropas ocuparon la zona norte prácticamente los combates cesaron entonces ahí llegó un periodo que era como una España boba que bueno nosotros los muchachos de ese tiempo relajábamos porque los combates ocurrían antes de las 11 de la mañana porque las tropas constitucionalistas rebeldes no atacaban después de las 11 porque tenían que comer y entonces volvían a atacar antes de las 5 de la tarde porque a las 5 había cena y había que dejar la noche para dormir entonces los americanos le contestaban y eso eran unos tiroteos gigantes parecía que se estaba acabando el mundo pero nunca moría nadie eso era otra cosa pero interesante también eso era muy interesante muy interesante lo que vivimos es sí pero volvemos a lo documental volvemos a lo documental señores eso a mí me me tocó por casualidad no fue dirigencia mía traer al país el plan de operaciones de la intervención militar norteamericana en un viaje que yo hice a Leavenworth a la escuela de estado mayor me entregaron un documento que yo no sabía que existía eso se da todavía como materia ya se llama en las academias militares de Leavenworth los papeles los papeles de Leavenworth entonces había uno de los libros eso Power Pack Power Pack Paquete de Poder Paquete de Poder así se llamó la operación de aquí entonces de Lauren Yates que creo que está vivo todavía Lauren Yates el viejo y yo tuve la oportunidad la oportunidad de conversar con él de conversar y entonces me dio esos libros yo los traje aquí que ahí está todo pero no está todo escrito ahora no no es el sol de operaciones paquete de poder bueno y ahí podemos ver lo que pasó después de la operación limpieza después de la operación limpieza ahí descubrimos porque lo dicen ellos mismos ellos dicen que lo de Santo Domingo fue la primera operación muy de moda en nuestros tiempos de consecución preparación y mantenimiento de la paz que hoy en la doctrina se llama está en la ONU que está enronizado en la ONU de ahí mandan gente a eso a nosotros no aplicaron la OEA de manera oprobiosa la desacreditada OEA la famosa FIF Fuerza Interamericana de Paz y yo le voy a decir una cosa ahí damos ahí tú te das cuenta cuál fue la intención de los norteamericanos y las palabras de cosas hacer el cerco ¿verdad? hacer el cerco porque el cerco limitaba la guerra totalmente y la posibilidad de que se extendiera no era necesaria ni los combates no nada simplemente no porque los combates como les dije lo organizaban lo comenzaban los rebeldes ellos tiraban para que le tiraran eso se llama en término popular matar el tigre matar el tigre con el cerco y entonces ahí está la lógica y eso lo que abre la negación de Bruce Palmer a participar en la operación limpieza porque sabía que iba a tener muchas bajas claro si se iba al norte pero además pero además también aumenta el resentimiento nacional en contra de los americanos de la oprobiosa ocupación norteamericana claro que sí ¿verdad? y qué interesante tú dejaste un tiraste ahí una cosa que hay que explotarla también y aclararla nunca hubo aquí como le dicen no, no, no esos 42 mil oye no fue así totalmente mentira buscándole uno un número no se ha conocido ni a la mitad y para que ustedes lo sepan hubo tropas que estaban destinadas a Santo Domingo que no llegaron nunca por ejemplo la 101 no llegó no llegó y un regimiento de infantería de marina también siguió porque ese era el propósito hay una interesante saber que hay una disposición me hizo una aclaración un coronel norteamericano que vive en el país y que estuvo en el 65 que esa disposición todavía existe hay esa disposición que tú puedes el presidente de los Estados Unidos puede ordenar una acción militar en cualquier parte del mundo pero tres meses tiene 60 días a los 60 días tiene que llevarlo al Congreso pero no es un asunto legal es un asunto económico porque a partir de esos si no tiene la aprobación del Senado el Senado le corta los fondos y esas tropas no comen no ganan dinero y entonces había en esa época cierta limitación para enviar tropas a Vietnam y la sacaban usaron el pretexto de Santo Domingo para sacar tropas del territorio continental y mandarla el Congreso no se daba cuenta yo quiero hablarle algo narrarle una cosa que sucedió durante la operación limpieza norte que mucha gente también me han preguntado que si la fuerza aérea no sufrió bajas cuando hablo fuerza aérea hablo de los aviones que participaron no sufrieron bajas pues déjeme decirle esto rápidamente porque ya veo que están haciendo señas por el tiempo pero quiero narrarle esto que durante la operación limpieza los rebeldes se las ingeniaron para conseguir un transmisor porque los de radio y televisión dominicana ya lo habían puesto fuera de combate la aviación lo puso fuera de combate y no podían transmitir tú hablaste que tumbaron un repetidor entonces ellos se inventaron o consiguieron con unos señores de famosos que ya murieron que eran dueños de emisora y eso consiguieron un transmisor y lo volvieron a activar y se pusieron y estaban transmitiendo las arengas y todas esas cosas y entonces la fuerza aérea envió una unidad un P-51 más claro vamos a hablar con nombre y eso y le voy a decir el nombre del piloto que era el primer teniente Napoleón Núñez Salcedo lo enviaron con la misión de acallar el transmisor lo localizaron primero que estaba en un sitio donde estuvieron los otros de radio de televisión y el avión entró y lo sacó de combate nada de bomba que aquí siempre hablan de bomba ni siquiera con las ametralladoras quemó el transmisor pero hubo un problema que él en las pasadas que hacía porque la capital es chiquita cruzaba sobre el cordón y sobre la embajada americana a una velocidad alta velocidad pero los americanos con aquel poder de fuego que tenía le disparaban al avión no le daban no le daban pero en el tercer pasaje le dieron y fue un solo tiro que le penetró el radiador al P-51 el que conoce ese avión sabe que es enfriado por líquido y por ese hoyo se salió el líquido y cuando el avión iba para San Isidro pues simplemente se calentó se apagó y lo tuvo que tirar en un cañaveral prácticamente lo tumbaron pero lo tumbaron los americanos pero el avión se recuperó lo cogieron de ahí lo llevaron a la base el piloto sufrió la rotura de la pierna derecha pero más nada o sea que eso ocurrió durante la operación limpieza si hubo una baja de un P-51 que se recuperó después hay interesante también ese dato importante hay que saber que después de concretado el plan una de las intenciones permanentes de los norteamericanos era aplacar la fogosidad y la capacidad de combate de San Isidro para ellos poder desarrollar su juego su plan político Lauren Yates dice por ejemplo bueno para que ustedes sepan ellos llegaron al extremo porque no soportaban la presión de los militares de San Isidro que querían seguir para Ciudad Nueva a resolver el problema al estilo de nosotros ya ustedes saben y entonces llegaron a rodear los aviones de allá con aquel alambre de trinchera grande ese que todo el mundo conoce la serpentina esa y le pusieron tres hileras de esos alambres y pusieron sacos de arena con ametralladora por ahí no se podía hacer que un dominicano y ellos se hicieron trancaron los aviones a eso me refería trancaron los aviones a eso me refería y las tropas no podían salir a eso me refería básicamente oye Marichal está hablando más de la cuenta antes era el que no hablaba pero eso es fruto eso es fruto eso es fruto eso es fruto nuestro querido público me quería oír eso es fruto ya me oyó claro eso es precisamente y es bueno de los interactivos pero también hacer la cosa que yo no no es que yo no te dejaba hablar sino que tú no hablabas sino que tú no hablabas eso es importante no me dejaba bueno pero óyeme finalmente el asunto de la operación limpieza está llena de un anecdotario muy grande muy grande pero no solamente del otro lado sino del lado también de la fuerza armada de la fuerza armada hay uno que se lo voy a hacer porque tenemos que hacer pero espérate tú lo vas a hacer después que yo te diga lo que termine de hablar está bien entonces me callo yo lo que te decía era que hay que hay que comprender el momento el momento grandes una de las grandes cosas que se hizo y me toca a mí el mérito fue el seminario sobre la guerra de abril cuando yo era ministro de defensa porque ahí las partes esto que estamos haciendo nosotros lo hicieron en vivo los actores los actores que estaban enfrentados ahí no se le sacó después el producto a eso no se le sacó el verdadero producto no los historiadores izquierdistas no quisieron escribir sobre eso cuando oyeron a la gente hablar a los mismos actores a los mismos actores bueno pero todo eso es parte de lo que hay que recrear para que la gente comprenda no para sentar victoria ni bandera de un lado y el otro no 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 para saber señores no ganó nadie ahí perdió no 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 como yo he dicho muchas veces las guerras civiles no la gana ni nadie la pierde el pueblo y las fuerzas armadas son parte del pueblo pero claro son parte del pueblo también por qué no decir la víctima de esa división de esa división bueno pero lo más importante que hay gente por ejemplo hay que mencionar al general Ramiro Mato yo he oído más de una vez que el general Ramiro Mato ¿verdad? hizo barbaridades en la operación limpieza pero un hombre que estaba fuera del país herido perdió el ojo malherido en el estómago y lo sacaron del país entonces lo quieren meter en la operación limpieza una cosa que ni sabía lo que estaba pasando totalmente fuera estaba hospitalizado pero así son las leyendas así es que recrean las leyendas y le quiero hacer una de un personaje que la gente conoce muy bien digo no conocen el personaje pero si la calle Yolanda Guzmán todo el mundo conoce a la Yolanda Guzmán esta joven porque era una joven era una joven revolucionaria tenía su historia de participación en cuestiones revolucionarias para no pero si ella andaba era parte del comando de los comandos que actuaban en el norte ella actuaba en Villa María Luperón esa zona andaba en un jeep con cuatro rebeldes revolucionarios y ella comandante del jeep móvil y caminaba en esos sitios ellos tuvieron un enfrentamiento muy cruento muy fuerte con los paracaidistas de la fuerza aérea todos fallecieron de ahí la muerte de ella le ponen el nombre a la Yolanda Guzmán que es la 17 para que sepan por qué le pusieron el nombre de las operaciones de las comandantes ella lo que pasó fue que cayó en una emboscada cayó en una emboscada de las tropas regulares y ese es el caso cayó en una emboscada acuérdense que los paracaidistas tropas altamente entrenadas tropas dominicanas que conocen el área porque si los rebeldes conocían el área los dominicanos la conocían también vivían en los mismos sitios o sea por eso fue tan encarnizado lo que pasó ahí no no y aprovecharlo de Yolanda Guzmán aclaro eso para decir a las personas que hacen un elogio justificado y reclamos sobre la feminidad que junto con ella había otras combatientes pero cuando yo hablo de combatientes de combatientes de verdad de verdad fusil en mano hay que referir el caso de Piquilora Piquilora famosa en el 63 en el 63 y otras mujeres que fueron definitivas en las operaciones de combate en la guerra de abril nosotros recogimos ahora últimamente una serie de testimonios de la batalla del puente y el papel que hicieron por ejemplo las mujeres de la Duarte fusil en mano señores entonces yo creo que si Marichal no tiene otra cosa no no yo creo que por la batalla del puente perdón de la operación limpieza norte hemos tenido mucho que el programa le haya gustado vienen mejores cosas que esta próximamente pero no más del expectativo no voy a decirla no porque después me dicen cosas en la calle que se queden pensando y me digan está bien muy bien hasta luego hasta otro momento del dominicanía donde hablan los generales bien de la calle de la calle de la calle ¡Gracias!